Aquí estoy Esta mañana feliz y contento De compartir y de tener vida Doy gracias al creador por la felicidad, por el amor Por hacerme el hombre que soy, un hombre guapo, atractivo Y acompañado de tres mujeres espectaculares Claro, que te hace verte más radiante, por supuesto Será que se crea la gente que yo me digo eso y que me lo creo Así como te lo dijiste, definitivamente Pero eso se refleja, justo Pastor Cuando uno habla y con la seguridad Y con ese empoderamiento que tenés Yo creo que lo refleja Entonces no hay necesidad de decirlo cuando la gente sí sabe que te lo crees Y a propósito, fíjense que yo me voy al espejo diario Y me digo, que guapo te hizo Dios O sea, yo me lo creo Porque si no Si no, los otros son excelentes Claro, eso es parte de su autoestima Como me hablo a mí misma Lo que uno se cree y lo refleja Bueno, bienvenida a esta belleza Ah, sí, por supuesto Vamos a creérnoslas todas, ¿verdad? Pero es bien importante cómo nos hablamos Porque pues de eso depende mucho nuestra autoestima Cómo nos tratamos Decía alguien, si alguien te tratara como te tratas vos mismo Ese sería tu peor enemigo Porque a veces nos tratamos tan mal Ay, qué bruto que soy Qué malo que soy Qué no sé cuánto Qué feo Ante el mínimo error Se autoflagelan horriblemente ¿Verdad? Y eso lo limita a uno para poder hacer Para poder tenerlo Y desarrollar un día normal O tener un día espectacular Yo creo que sí ¿Verdad? Claro que sí Y el tema de hoy es tan importante también Porque tiene que ver con el aspecto ¿Verdad? Y con el cuerpo de las personas Y tiene que ver con las estaturas Que por cierto Le damos la más cordial bienvenida A la doctora Albarrón Y que entramos tan emocionados Hoy vamos a estar hablando De un tema demasiado interesante Para todos ustedes, doctora Yo no sé ustedes Aida La doctora Albarrón Y Justo Pastor Bueno, vamos a hacerle esta pregunta Justo ¿Andarías con una mujer Que sea más alta que vos? Mucho más alta Sin ningún problema Si ella me acepta No hay ningún problema No le veo Y nosotras las mujeres Si ella me acepta Es porque ve cualidades en mí Échale güey El punto es que si ella te acepta ¿Qué tal? Si a vos te gusta Porque eso es lo importante también Que sea recíproco ¿Verdad? Entonces no solamente Una de las partes Elige a la otra Sino que se eligen mutuamente Exacto Aunque yo siempre sostengo Que las mujeres Nos eligen a nosotros Ok Yo soy de esa filosofía Ustedes eligen primero Yo digo que al final Son las que toman la decisión Porque nosotros podemos lanzar Nuestra candidatura Y decimos Mire Estimada y apreciada joven Yo soy un caballero Enamorado de usted Pero ella al final Es la que decide Si acepto Yo digo que un poquito más La mujer que el hombre Doctora ¿Se le llamaría esto Pareja-dispareja O no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene nada que ver Creo que disparejo Es cuando toman decisiones Cuando tienen preferencia Creo que ahí es una disparidad ¿Verdad? Física Más que todo Pero no como pareja realmente Sin embargo Recordemos que hay personas Que eligen Por lo que miran O sea Para ellos es más importante Cómo se ve La imagen Delante de las demás personas Entonces Va a depender muchísimo De cómo eligen A sus parejas Si es por el envase Si es por el contenido Cómo estamos eligiendo Pero todo entra Por la vista Entonces A las personas Que tienen ese problema O que son demasiado altas Y les cuesta Encontrar pareja Cierto es Más a las mujeres Digo yo Sí Eso sí creo que más a las mujeres De hecho Porque digamos Es A ver Como más común Ver un hombre alto Con una mujer chiquita Que ver una mujer alta Con un hombre chiquito ¿Eso es estereotipo? Miramos por ejemplo A Shakira Shakira Chiquitita Totalmente Y vemos un montón De pareja Famosas Donde las mujeres Son más bajitas Pero no es común Ver al hombre Más bajito Que la mujer Sí Por ejemplo Dentro de los El mundo artístico Recuerdo a Tom Cruise Con Nicole Kidman Nicole Kidman Más alta que él Y sin embargo Había una forma De cómo ella Se acomodaba Sobre él Para inclinar su cabeza Y de tal forma No verse más alta que él Pero si nos miramos Son ahí Las diferencias Son bastante pequeñas Sí Pero hay momentos En que no se puede disfrazar No se puede simular Obvia la gran diferencia Totalmente Como lo que estamos Viendo en imagen ¿Qué sucede En estos casos Alba? ¿Cómo se desarrolla La relación? Yo creo que es bien importante Que la persona Saber qué es lo que anda buscando Muchas personas Para ellos Su prioridad Es la imagen Para otros Para otros Es la inteligencia Para otros Es la personalidad O sea Qué es importante Para esa persona Y poder complementar Porque como le decía Karen Ajusto Andaría con una mujer Más alta Eso tiene que ver De las dos partes Escogerse Porque vemos a hombres Que dicen Por ningún motivo Yo andaría con una mujer Más alta Aunque sea inteligente Aunque sea capaz Ta, ta, ta Se alejan En cuanto nomás Miran la estatura Entonces no se dan chance De conocer Qué inteligente que es Cuál es la capacidad De la persona Cuál es su personalidad No se permiten conocerla Desde ahí Dan de retroceso Y tratan de no acercarse tanto Pero es importante saber Que las personas Que tienen un problema De estatura Puedan reforzar Ocupar Esta Porque son complejos Este complejo O esta situación Que tal vez la persona No se siente cómoda Para desarrollar Otras habilidades Entonces Ocupamos Eso negativo Y lo podemos transformar En positivo Hay personas Que no precisamente Son tan altas Hombre Por ejemplo Que la gran mayoría De las mujeres Nos encanta Que sean más altos Que nosotras Porque sentimos protección Porque desde la edad Seguridad Confianza Claro Desde la edad De piedra ¿Verdad? Los hombres Siempre eran más grandes Que las mujeres Porque tenían que defenderlas Ante los ataques De los animales Y ante los ataques De todos Entonces sentían La mujer más protección Porque se miraba A un hombre más Curpulento Y que podía defenderla mejor Y eso pues ha venido Arrastrándose Que siempre la mujer Siente como esa protección Del hombre Cuando es más grande Que ella Entonces cuando siente Que el hombre Es más chiquito O más delgadito O más pequeñito No se siente tan fuerte O no siente ese respaldo Y socialmente Hay muchas críticas ¿Verdad? Porque tiene que ver Bastante con nuestra cultura También Que las mujeres Sean más pequeñas Que las mujeres Doctora ¿Qué pasa cuando de pronto Son del mismo tamaño La pareja O el hombre Es un poquitín Más bajito Y priva a la mujer De usar tacones Al momento de salir Que por ejemplo No uses tacones Porque pues te vas a ver Más alta que yo Pero yo creo que Es una cuestión De comunicación ¿Por qué te hace sentir así? ¿O qué es lo que pasa Cuando yo uso tacón? Y si se puede negociar Porque tal vez A la mujer le gusta Andar de tacón Y le encanta tener A un hombre más bajito Entonces yo creo Que es una cuestión De comunicación Y negociar con la pareja Y de decir Ok ¿Por qué te hace sentir Esto a vos Y por qué me hace sentir Esto a mí? ¿Y cómo podemos resolverlo? Ahora Yo creo que No representaría También un problema Porque una vez Que elegiste Es lo que te gustó Por ejemplo Digamos Cuando yo me fijé En Sergio Lo que me fijé Fueron sus manos Y luego Sus pies Oigan O sea ¿Te fijaste en los brazos? ¿O en las manos? Miren No sé Pues digamos Si te pregunto A ver ¿En qué te fijas? O sea Yo creo que cada persona Tiene en algo Que se fije Yo las manos Me conquistaron Porque era una suavidad Qué lindas Sus manos Y sus pies Ya ni se digan De bebé De lindar ¿Qué tal si estuviera Trabajando en construcción? Se echó a perder La relación Descartado Aprovecho para leer Algunos de los comentarios De redes sociales Muchísimas gracias A todos ustedes Que están conectados Con nosotros Y nos están dando También su opinión Acerca de este tema Saludos para Gerald Se conecta con nosotros Gerald Centeno dice Mi ex me día Dice 1.82 Y yo 1.75 Mientras Dice Bueno Estuvimos Estuvimos en la relación Y fuimos muy felices Hoy en día Cambié de pareja Dice Y mide 1.60 Así que yo soy más alto Pues porque él mide 1.75 Pero igual nos sentimos bien Así que no creo Dice que tenga que ver Saludos a Gerald Que nos hace este comentario Gabriela Solís También se conecta Desde Chinandega Ever Saludos Gracias por tu mensaje De buenas vibras Que tengas un excelente día Por acá Cristian Saluditos Nos manda un abrazo Jenny también Buen día Así que por acá La gente también Nos está comentando Y según Gerald Pues no tiene nada que ver Él ha sido feliz De diferentes maneras Yo creo que cuando se eligen Ese problema pasa De un segundo plano Totalmente O sea cuando se eligen Habiendo existiendo Esas diferencias De tamaño Pues yo creo que Ese tema pasa Ya es un tema Superado O sea yo no creo Que digo yo Yo no creo que Después de casado Cuando ya saben Las diferencias De tamaño Van a estar reclamando Mira por qué Son más altas Que yo Yo no creo Que exista eso Fíjate justo Pastor Que hay casos Que sí O sea he tenido He visto casos Que por ejemplo Deciden estar juntos O casarse Y pero Hay un ruidito ahí Que en el momento De la emoción Del enamoramiento De por qué lo elijo Y hablábamos De los tres amores ¿Verdad? De la vez pasada Sobre primero La satisfacción física Y sexual Y después sobre La buena plática Que es el segundo amor Y el tercer amor Como veo yo Haciendo proyectos De vida con esta persona Claro Entonces pero Hay un ruidito De que la imagen A veces dice la persona No pero es una buena persona Es alguien con quien Puedo hacer proyectos Una buena Una persona Que va a estar ahí Para mí En las duras Y en las maduras Y ta 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 Pero ese ruidito Muchas veces Va calando y calando Hasta que Terminan en ruptura Entonces es bien importante Que sí es importante Para mí Ponerle Ojo Porque tarde que temprano Cuando comienzan los problemas Ya interpersonal De pareja Eso Que tal vez al inicio No le pusimos atención Se viene a ser más grande Y siente pena Comienza a dejar a la pareja Afuera Salen solos Por la vergüenza Que pueden sentir Porque los amigos Influyen muchísimo En las críticas En la broma Porque se da mucha broma Y eso puede ir Mermando La admiración De la pareja Hasta llegar a ser Un daño bastante grande De acuerdo Qué tema más interesante Realmente agradeciéndole Alba Ronnie Realmente Bueno No te vas ahorita Te quedas todavía Con nosotros Vamos a reír Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a hablar Sí porque yo no voy a perder La oportunidad de estar aquí Con vos Claro Vamos a tomar una limonadina Casi no la veo Interesante el tema Yo creo también Cómo neutralizar los pensamientos Alba De manera de resaltar Las virtudes Las cualidades Y las fortalezas Que tiene una persona Y de esa manera Bloqueamos cualquier cosa Que nos puedan decir Acerca de nuestra pareja O que nuestra misma mente Quiera digamos Entorpecer esa bonita relación Que puede haber Resaltando Las fortalezas Totalmente Yo creo que es bien importante Primero No ignorar La situación Porque cuando la ignoramos La verdad es que Tarde que temprano Nos van a decir En la cara Y nos puede lastimar Aceptémosla Y desarrollemos Otras habilidades De donde sí Nos sintamos orgullosos Y de donde sí Podamos nosotros crecer Excelente Muchísimas gracias Un momento de hacer una pausa Y ya regresamos con ustedes Acompáñenos Tenemos mucho más ¡Gracias!